Mi barrio, mi historia, soy la tercera generación de Calamares, mi abuelo, mi papá, mis hijos un poco también, aunque nosotros compartimos un equipo de primera, pero hoy sufrí como corresponde sufrir a venir acá. Vengo invicto, quiero celebrar que el cuarto partido y que siempre lo vi ganar o empatar y bueno, además siempre en la tribuna te encontrás con alguien, siempre hay algo para hacer y Platense tiene una cosa de familia, de barrio, que uno se siente bien acá. Ahora estamos viendo a ver qué hacer desde la cultura solidaria, qué hacer desde lo que significa lo comunitario, pero yo acá me siento bien, además el pasado de 50 años se moviliza, mi abuelo, mi padre, esas cosas son muy movilizadoras y bueno, hoy fue un día especial, pero bueno, lo más suave que quiero decir es que fue un partido especial y un resultado esperado, pero fue un día especial. En Platense hace poquito comenzó un grupo de chicos con la gente del departamento de peñas y filiales, una organización que se llama, bueno, Platense Ayuda, bueno, quizás a los que no están al tanto, sos fundador de lo que es Red Solidaria y quizás, no sé si te han comentado la posibilidad de hacer algún nexo con la red o alguna forma de colaboración en conjunto, en este momento se está haciendo una campaña en Santiago del Estero para ayudar a una escuela, no sé si estás al tanto un poquito de eso. Sí, está buenísimo, yo enteré en estos días que, primero, que no piensen solamente, como comunidad no pensemos solo en nosotros, que piensen en Santiago del Estero, un lugar más lejano, es encantador que acá hay mucha posibilidad, Platense tiene mucha gente con mucha capacidad cultural, con mucha capacidad de movilizarse, está buenísimo, me encanta el nombre, Platense Ayuda, es un nombre simple y encantador, y ahora, bueno, estamos viendo qué hacer juntos, yo, muchas veces, en alguna inundación hicimos algo, en alguna catástrofe hicimos algo, y ahora estamos viendo, viene el invierno, vamos a ver si para el invierno hacemos algo especial, y también es alguna oportunidad porque, bueno, esta comisión que va teniendo forma, y esta Platense Ayuda también es una invitación a todos los calamares que estén en cualquier lugar del argentino o del mundo, nos interesa comunicarnos, nos interesa relacionarnos, tenemos muchos temas nosotros en cualquier lugar y los podemos teñir de marrón, los chicos perdidos, los que esperan un trasplante, el que necesita algún medicamento, las escuelas rurales, los comedores comunitarios, ahí donde hay un calamar, ahí donde hay alguien que tiene esta vida, este lugar tan encantador, esta cosa familiar y comunitaria, nos interesa contactarnos, no siempre que haya alguien que quiera hacer algo por la comunidad, aquí estamos y de eso se trata una red, y en todo el país siempre te encontrás, en el mundo de Cruzacia aparece un marrón, un calamar, esta es nuestra convocatoria que aprovecho gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad. Nosotros, no sé si las crucesas, hacemos las transmisiones a través de Internet de Platense a lo Ancho, tenemos la posibilidad de que nos sigue la gente de cualquier parte del mundo, justamente cuando surgió la idea esta de colaborar en Santiago del Estero, nos llegó un mensaje, ponele, de un calamar de allí cercano, que está dispuesto a donar, por ejemplo, nos dijo tres cajas de azulejos, y que los puede acercar, eso de los distribuidos que están los hinchas de Platense por diferentes partes del país, por diferentes partes del mundo, en este caso con Santiago del Estero, es como que colabora, ¿no?, a la unión esa de tener calamares distribuidos por todas partes. Sí, dos cosas, una comparto con vos y agradecerle el que ofrecieron los azulejos desde acá, y por otro lado yo mismo entro a la página de ustedes para ver a veces el resultado, para ver cómo va, me acuerdo porque me da siempre un poco de miedo ver cómo va el partido, pero lo veo y me impresiona, hoy lo comenté en la tribuna, que yo soy otra generación de 50 años, pero después ves la cantidad de gente que está mirando el partido, que es enorme, y lo celebro, ¿no?, celebro que ustedes con esa juventud y esa capacidad de transmitir lleguen a todos lados. De vuelta un agradecimiento a estos amigos que ofrecen azulejos, y por otro lado todo calamar, o medio calamar, porque muchos también tienen a veces otro equipo más que no está mal hecho, pero cualquiera que tenga ese olor a esa fragancia que tiene la familia de Saavedra, de Núñez, de Florida, todo este lugar, todo el que tenga ese deseo de colaborar, acá estamos y vamos armando y vamos tejiendo la red. Bueno, hablando un poquito más en general, sacando el lado platense, cómo está la red solidaria, no sé si hay algún proyecto que están encabezando especialmente en este momento, no sé, un resumen de actualidad de lo que tiene que ver con la red en general. Sí, hoy vine con Campera a la cancha y hace frío, entonces nosotros sabemos algo fuerte, que en este momento se están perdiendo las estufas de todo el país, y en los próximos días es posible que haya una catástrofe por el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no se puede oler, y aprovecho esa oportunidad porque alguien que nos esté viendo, tal vez si prende o prende cualquier método de calefacción, que deje abierto 5 centímetros que entre aire. O sea, miren qué fácil es esta campaña, es cualquiera que usa un método de calefacción, deja una endija de 5 centímetros, porque todavía este año recién empieza el frío y no hubo ninguna muerte, pero queremos que no haya ninguna. El año pasado hubo 32. Entonces esto es una campaña para ahora mismo. Por otro lado, yo estoy soñando, y con la generosidad platense, de llenar, de hacer una foto, de llenar de frazadas toda una tribuna para tapar a todos los que tienen frío en Buenos Aires y en Buenos Aires este invierno. De manera que estamos viendo si hacemos esa foto con artistas y con los jugadores y con los hinchas, para desde platense decirle al país, no nos podemos olvidar de los que tienen frío, esa es la otra campaña. Y después, bueno, para el mundo joven, cualquiera puede dar sangre, cualquiera puede ser donante de médula ósea, cualquiera puede ser donante de órganos, y decir algún día cuando me muera puedo donar órganos, esto es muy fácil de hacer. Y se me ocurren, bueno, se me ocurren tantas cosas, pero de vuelta me parece que agradecerles esta casa encantadora donde pasó la vida mi abuelo y mi padre, y ahora estoy yo, y mis hijos que a veces vienen, y aprovechar para de vuelta invitar a todo el mundo calamar, el que quiera hacer algo en cualquier lugar del mundo, siempre hay algo que podemos hacer. ¿Alguna vía de contacto para la donación de frazadas? Se me ocurre ahora que entren a la página de ustedes, que pongan en marcha la página de ustedes, que tiene mucha vida, que tiene mucha vida joven, nosotros buscamos a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes, también otro proyecto, pero que es más para la primavera, todo hincha de platense, socio de platense, o hincha de platense, mayor de 60 años, posiblemente pongamos una cámara y grabemos esa historia que tienen guardada dentro de sí, ¿no? Esto es lo que me imagino yo de este lugar, es poner una cámara, una quieta, dos que se mueven, buena luz, y le podemos llamar nuestra historia contada por los grandes, y que se vayan comunicando también, cualquiera, si no sabe manejar internet, el nieto, el sobrino nieto, pero a partir de primavera me parece que este puede ser el primer lugar que guarde la memoria de sus grandes, y que cuenten la historia de Manuela Pedraza y Kramer, que cuenten la historia del arquero glorioso de Cosi, de la tarta gráfica de Cosi, eso pero que la cuenten los que lo vivieron, eso sería una idea fácil y simple, y nuestros grandes que hicieron esto, bueno, guardarlos, y fundar el primer club del mundo que tiene una hueloteca, esa sería otra idea más que, pero sigo, sigo y le voy a quitar el tiempo tan valioso. No, por favor, es genial, muchas gracias. Un abrazo enorme, gracias a este mundo calamar, gracias. Muchas gracias.